hola hoy vamos a jugar a flot escape como me va justo en los comentarios nada más que pasaron pasaron tres minutos como lo prometí pero que estamos y y y y y Y andamos Voy a escribir hola Voy a ponerle que voy a escribir hola H-O-L-A Olsa, escribí Olsa Tengo pelo de hombre Como pueden ver, me puse pelo de hombre Pelo de hombre Ay, vamos a pisar, vamos a pisar Trun, trun Es que no puedo Es que se puede ver Ay, con chup, mi ojo Voy a perder la culpa de ojo Lo logré, y con una mano Y con una mano Y hay un que es por acá ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No sé Hola 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 ¿Ya puedo ver? Que escribí hola Hola XD Vamos, vamos También un poco Me puse Tres 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 Y andamos ¿Verdad en seis? Que estoy pelona Que estoy bien fea XD 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 Lola 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 Hola 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 ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? Que puse hola Hola D D Una escribió D D D D ¿Qué le pasa? Karol Dicante 106 Oh Parece que es una youtuber que se llama Karol 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 ¿Por qué se va a ser ella? Karol 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 Voy a escribir ¿Me lo pueden ver? Voy a escribir Otra vez con Karol que me llueve Karol la hace una youtube pero quien sabe si se veía a Karol Otra vez que digo dee 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 Chis 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 Yo voy a empezar sola Amigo no 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 Vamos a practicar Vamos a practicar Vale Ah, y ahora tiene el nombre que se quiera Ulicen Real Red Pero es que a penas iba a ir Pero a penas iba a ir Uuuh, hecha su Uuuh Red Red Ah, pero Es que de uno pierdo Bueno, espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Chao Gracias por ver el video